La Autoridad del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Ganadería dieron a conocer como forma de colaborar con los productores locales y con asistencia técnica en campo y en plantas procesadoras por parte del Gobierno de la República a través de la empresa Caribbean Apiter destaca que los mercados en los Estados Unidos y Canadá con exportación de chile, jalapeño, rellenado con queso y camarón es producto hondureño. Unos 300 contenedores anuales salen de la zona sur del país. Para ambos países sí esperan abrir el mercado europeo, así como en China Popular, que podría ser también una nueva oportunidad. La presidencia de la República es que el apoyo debe ser constante a los productores, tanto independientes como a la agroindustria. En este sentido seguimos visitando y registrando fincas de producción pequeñas y dándoles la facilidad para que realicen sus TGR. Caribbean Apiter es una de las empresas pilotos de cultivo de chile jalapeño en el altiplano de San Marcos de Colón y tenemos ya más de 10 años de estarle dando asistencia, perdón, visitándola con nuestro servicio. Caribbean exporta hacia el mercado norteamericano, precisamente los Estados Unidos y tiene intenciones, ya han dicho los gerentes generales, de exportar a la Unión Europea. Walter Campos, gerente de Caribbean Spearder, señaló que la empresa fue creada en el año 2011. Actualmente el cultivo propio se está manejando alrededor de 80 hectáreas y con productores independientes alrededor de unas 40 hectáreas más. El compromiso de esta empresa es generar alrededor de 1.500 empleos permanentes, tanto de chile jalapeño como las dos variedades que ellos cultivan. Caribbean Appetizers se dedica principalmente a lo que es la producción, procesamiento y exportación de jalapeño relleno con queso para el mercado de Estados Unidos y Canadá. Nuestra empresa, junto con lo que es la finca, tenemos alrededor de un poco más de 1.500 empleados permanentes, así es. Bueno, Senasa es nuestra gente, como quien dice, certificador, anda pendiente en las fincas verificando que se apliquen los plaguicidas aprobados, que no vayan a afectar la salud, nos dan capacitaciones al personal en buenas prácticas agrícolas, también nos apoyan en la planta de proceso, ellos nos dan capacitaciones en lo que son las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura, también nos inspeccionan las plantas, nos dan recomendaciones. El papel de Senasa es muy importante y pienso que el gobierno debería prestarle bastante importancia a esto, porque debido a Senasa, el apoyo que nos dan y la inspección, es que nosotros somos aceptados en otros mercados, debido a la inspección que ellos realizan en la planta y como quien dice, también nos dan el visto bueno para poder exportar. La empresa hondureña en mención está certificada con RBC de Global Standard y realizan análisis de peligros y puntos críticos de control bajo la inspección de la Dirección Técnica de Inocuidad Alimentaria por medio del Departamento de Frutas y Hortalizas y del Departamento de Diagnóstico, Vigilancia y Campañas Fitosanitarias de la Dirección Técnica de Sanidad Vegetales de la SAC, que envía alrededor de 300 contenedores anuales al mercado norteamericano y canadiense, lo que genera divisas para nuestra nación. Los productos destacados son el chile jalapeño relleno de queso cheddar en deditos de camarones empanizados, con salsa de jalapeño rojo, mitades de jalapeño en escabeche, rodajas de jalapeño y, asimismo, una gama de auténticos pimientos jalapeños rellenos de tapacitos, que sirven en mucho en los restaurantes y hoteles más prestigiados de esos países en mención. Además, se vende a los principales minoritarios en ambas naciones, gracias al esfuerzo conjunto entre el sector oficial y privado. Lili Valladares, Noticias.